El presidente lo dijo esta mañana claramente, son 130 millones de dólares para la actividad o poner en actividad a todo el desarrollo industrial en nuestro país. Estamos esta noche con la viceministra de pensiones y servicios de pensiones y también servicios financieros. ¿Cómo está? Señora Ivette, bienvenida. Buenas noches Miriam, pues un gusto estar en el programa para poder explicar lo que significa este decreto supremo 44-24 que esta mañana nuestro presidente ha promulgado. Bueno, lo han estado pidiendo empresarios, lo han estado pidiendo microempresarios. Necesitamos dinero, necesitamos un buen préstamo. ¿Por fin el préstamo al 0,5%? Sí, efectivamente. Lo importante, si queremos ser un país que vaya a la industrialización, tenemos que también pensar en que tenemos que sustituir las importaciones. Entonces, se ha tenido entrevistas con muchos sectores y ¿qué era lo que ellos pedían? Un crédito, obviamente a tasas de interés bajas, que les ayude a comprar maquinaria, insumos, para poder producir y poder tener también competitividad con los productos que tenemos ahora en nuestro país. Muy bien lo decía nuestro presidente esta mañana, ya producimos. El tema es que no producimos tal vez en las cantidades o no tenemos la maquinaria específica para darle esa calidad, ¿no? Que a veces algunos productos que nos vienen de afuera, vienen. Pero además, y algo que remarcaba también, dar a conocer esos productos. Por eso este decreto, este fideicomiso, lo maneja el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Para que no solamente sea el tema del fideicomiso de la otorgación de créditos, sino sea algo más global. El tema del marketing, por ejemplo, de hacer conocer a la gente qué tipo de productos tenemos, también es importante. Y la calidad que tienen nuestros productos. Entonces, yo creo que en ese marco se está trabajando y la primera medida que se ha lanzado es este decreto supremo. Con una tasa, que lo decía el presidente, pues es referencial, es del 0.5%. Es bajísimo. Exacto. Quién no quisiera tener un préstamo de esa naturaleza para poder producir. Ahora, hay que ser bien específicos. ¿A qué tipo de empresarios y microempresarios, pequeños, medianos estamos refiriéndonos? A ver, en este caso no está dirigido solamente por tamaño de la empresa. O sea, puede ser un gran empresario, un mediano, un pequeño o un microempresario. Lo que se quiere es que con este crédito el producto sustituya bienes importados o también los insumos. ¿No es verdad? Queremos también que en nuestro país se produzca también insumos para sustituir la importación de insumos que se necesitan para producir los productos. Por ejemplo, telas, ¿no? No tenemos telas en Bolivia. O el cuero, por ejemplo. Cuero tenemos. Pero el cuero no llega al último, al procesamiento final. A tener una calidad como la tienen en el exterior. La parte más contaminante la hacemos aquí en Bolivia y luego lo sacamos al exterior, pero todavía no con esa calidad, ¿no es verdad? Entonces sería importante terminar hasta que nos pueda servir a nosotros de materia prima, a los productores, para que con eso se puedan producir con mayor calidad. ¿Qué es lo que pasa? Mandan al exterior, hacen algunos procedimientos, procesos más y vuelve aquí más caro y eso es lo que utilizan nuestros productores para elaborar carteras, zapatos y todo lo que es cuero. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos, que no tenemos todavía la capacidad de producir insumos en nuestro país. Entonces este crédito está destinado ya sea a que yo demuestre que estoy sustituyendo producto importado o que también estoy utilizando o sustituyendo insumos importados. Bien. ¿En alimentos? Me imagino que... También el tema de los lácteos, por ejemplo. Nosotros tenemos todo un plan de fomentar el hecho de que se consuma lácteos, ¿no? Entonces también dentro de la manufactura y dentro de los productos que están considerados está la leche, ¿no? Decíamos, como ejemplo, esta mañana nuestro presidente, leche, mermelada, una serie de productos e inclusive galletas, ¿no es verdad? Que terminamos comprando pues lo argentino, lo chileno, cuando también aquí producimos ese tipo de productos, pero no los consumimos, ¿no es verdad? Entonces eso es lo que se quiere, empezar a que nuestros productores mejoren obviamente la calidad, sustituyan insumos que son importados y produzcamos más. Lo que queremos es una visión de industrialización con sustitución de las importaciones. Ahora, es importante lo que usted está señalando y tengo que hablar forzosamente del contrabando, porque evidentemente los agropecuarios tienen mucho problema con el contrabando. Estamos tratando de evitar la importación de productos que son de los países regionales o de otros países, pero sin embargo continuamos consumiendo otros alimentos, alimentos de otros países y no los nuestros. Sí, también se están tomando ese tipo de medidas, ¿no? Para evitar que haya una guerra sucia de productos que vienen de otros países y para también conservar y proteger a lo que son nuestros productores, que eso lo hacen en todos los países, ¿no? Y por eso era bien importante, y yo lo recalcaba, el trabajo conjunto y coordinado que se está haciendo con los diferentes ministerios, y en este caso el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Muy bien, entonces directamente con ellos tienen que conversar los empresarios, microempresarios, ¿con quiénes para poder tener acceso a este crédito? Los recursos van a... los que van a otorgar los recursos van a ser el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, pero quienes van a colocar estos recursos son el Banco de Desarrollo Productivo y el Banco Unión. Eso es importante para decirlo. Entonces, sí se va a hacer una coordinación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para identificar esos sectores, ¿no? Pero quienes van a colocar los recursos son el Banco de Desarrollo Productivo y el Banco Unión. Y algo bien importante, ¿no? Dentro de uno de los requisitos está, es que el productor cuente con NIT, ya sea en el régimen simplificado o en los que son el régimen general. ¿Por qué? Porque si queremos pensar en exportar, si queremos pensar en sustituir y hacer esta producción a gran escala, necesitamos también la formalización de nuestros productores. Entonces, eso también es algo importante y como se está pidiendo como un requisito para acceder a estos créditos. Esta es una invitación para quienes están en el lado informal, puedan entrar dentro de lo formal y acceder a este tipo de préstamos. Exacto. Que es lo que estaban necesitando también. Exactamente. Bueno, y el mensaje que esta mañana me dio el presidente y es importante, consumir solo lo nuestro. Exacto. Deberíamos, tenemos, como decía, muchos productos, pero a veces por la poca propaganda que se hace en nuestros productos, no conocemos los productos que tenemos y que deberíamos apoyar. No es verdad, no es verdad, para que logremos salir de esta situación económica que estamos atravesando. Por eso también el tema de los bonos, ¿no? Se han dado los bonos para que haya una demanda para favorecer a nuestros productores. Entonces, sería muy triste que estos bonos, en vez de ir a favorecer a nuestros productores, que ellos son la oferta de productos, se vaya a favorecer a otro tipo de personas extranjeras, porque en realidad no estamos generando empleo en nuestro país y estamos generando posibilidades de empleo para afuera. Para otros países. Entonces, ese es el propósito y eso es lo que se quiere. Viceministra Pinoza, gracias por estar con nosotros. Un gusto. Que le vaya muy bien. Muy buenas noches.